Análisis político un cohete guiado dirigido retóricamente a Trump. Chris Christie. Patriotas, a medida que los candidatos republicanos ingresan a la carrera por la nominación presidencial de su partido en 2024, los columnistas de algunos periódicos oscuros, escritores de opinión y otros evalúan sus fortalezas y debilidades con un cuadro de mando. Calificando a los candidatos en una escala del 1 al 10, 1 significa que el candidato probablemente se retirará antes de cualquier caucus o votación primaria, 10 significa que el candidato tiene muchas posibilidades de recibir la nominación del partido el próximo verano. Esta entrada evalúa a Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey. Pues amigos según ellos estos son los promedios de fuerza de los candidatos. Ron DeSantis, 6.1 Tim Scott, 4.6 Nicky Halley, 3.5 Mike Pence, 3.0 Asa Hutchinson, 2.3 Chris Christie, 2.0 ¿Y yo me pregunto dónde está Trump, en este promedio? ¿Por qué no lo nombran como futuro candidato republicano? ¿Por qué lo ocultan? Amigos, ¿qué tan en serio debemos tomar la candidatura de Chris Christie? Frank Brune y Miriam en serio, no por su minúsculo potencial para ser el nominado, sino por su potencial, algo mayor para disminuir a Donald Trump y alterar el panorama general. Entre los rivales de Trump, tiene una singular combinación de mezquindad y agudeza, y no está compitiendo por el puesto de vicepresidente. No caminará sobre cáscaras de huevo. ¿Hará algún jitterback de Jersey vengativo y rencoroso con ellos? Jane Coaston suavemente. Michelle Yecattel como potencial presidente, no mucho. Como alguien que podría maltratar a Trump en todo el campo, una especie de picador político, tiene potencial. Ross Dowsett a menos que invente un dial de tiempo que nos haga retroceder a 2012, el año en que probablemente debería haberse postulado para presidente, no en serio. David Franch hay una distinción entre la presencia de Chris Christie en la carrera y su candidatura. Su candidatura no es seria. No hay camino a la victoria. Pero su presencia podría importar, tal como lo hizo cuando demolió la candidatura de Marco Rubio en un debate de las primarias de 2016. Nicole Hammercrest-Cresti es un político profundamente impopular, pero también es un hombre con una misión, acabar con Trump. Entendido bajo esa luz, vale la pena prestarle atención, aunque solo sea para ver cuál de las debilidades de Trump es capaz de explotar. Katerine Manguward se está divirtiendo con eso. Nosotros también deberíamos. Daniel McCarthy no es un contendiente plausible. Pero debes sentir que no es menos plausible que las otras alternativas a Donald Trump. Entonces, ¿por qué no postularse? ¿Qué es lo más importante de él como candidato presidencial? Rubio no se está convirtiendo en Trump Plus, Trump Minus o cualquier otra versión mejorada de Trump. Es el anti-Trump e implora a los republicanos que aborden quién es Trump y cuán lejos se ha tambaleado el partido de sus supuestos principios. Esa es una jugada noble incluso si se trata de un estratagema de auto-engrandecimiento. Cuaston cree que hay una forma de ser republicano que no es Trumpiana, y cree que los estadounidenses responderán a esa versión del partido republicano. Gat el bueno, alguien necesita experimentar con ir duro al rey maga. Si puede reunir la voluntad, Christie tiene habilidad. Dowsett hay una narrativa en la que después de haber jugado un papel crucial en el ascenso de Donald Trump en 2016, empujando a los rivales de Trump en el escenario del debate y luego ofreciéndole un respaldo temprano, Christie ahora jugará un papel crucial en su caída, al atacar a Trump con el entusiasmo que una vez llevado a derribar a Marco Rubio. Pero no estoy seguro de que Christie califique para la etapa de debate. Si lo hace, sospecho que estará fuertemente tentado a atacar a sus rivales que no son Trump con la misma frecuencia con la que ataca a Trump. E incluso si ataca a Trump, no creo que esté particularmente bien posicionado para procesar el caso. El Christie francés es un misil guiado dirigido retóricamente directamente a Trump. En las primarias de 2016, disfrutó destripando al senador Rubio. No pudo hacer lo mismo con Trump en ese momento, pero siete años después, tiene mucho material nuevo con el que trabajar. Mango World, la sabiduría convencional sostiene que Christie puede sacarle un bocado al apoyo de Trump participando en algunas frases ingeniosas en los debates. Pero eso le da demasiado peso a los debates mismos. Simplemente, no hay un Singer lo suficientemente Singer como para derribar a Trump, o para superar el historial mixto de Christie como una gobernadora inteligente y consumada, cuyo pragmatismo con demasiada frecuencia se desvanece en la apariencia de oportunismo o incluso corrupción. Estas opiniones las dieron medios oscuros y antititán. ¿Y tú dime qué opinas? Patriotas, tenemos que seguir adelante para que se retome el control de unos medios limpios de toda la contaminación ejercida por políticos y personas oscuras. Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey que fue eclipsado por Donald Trump en las primarias presidenciales de 2016, anunció el martes que buscaría la nominación republicana de 2024, preparando una revancha con el expresidente y ampliando el campo de candidatos republicanos. Al hacer una segunda candidatura a la presidencia, Christie, de 60 años, se ha posicionado como la persona más dispuesta a atacar tanto a Trump, su antiguo amigo convertido en adversario, como al gobernador Ron DeSantis de Florida, que ha quedado en segundo lugar. En casi todas las encuestas primarias republicanas públicas durante meses. Amigos, Christie, quien anunció su candidatura el martes por la noche en un evento al estilo de un ayuntamiento en New Hampshire, se diferenció de todos los demás republicanos al ir directamente tras Trump. Lo llamó un hombre amargado y enojado, dijo que su historial en el cargo fue un fracaso y, en un ataque personal inusual, acusó a Trump y a los miembros de su familia de sacar provecho de la presidencia, refiriéndose a una inversión del príncipe heredero saudita. La estafa de esta familia es impresionante, dijo Christie. Es impresionante. Jared Kushner y Ivanka Kushner salen de la Casa Blanca y meses después obtienen 2 mil millones de dólares de los saudíes. Ese es tu dinero que robó, continuó, y agregó, eso nos convierte en una república bananera. Durante más de dos horas, Christie también reprendió a otros republicanos en la contienda por ser demasiado tímidos para criticar a Trump por su nombre. Al describir una aparición reciente en agua de otros aspirantes a 2024, se burló de sus ataques eufemísticos al expresidente. Necesitamos un líder que mire hacia adelante, no hacia atrás, dijo Christie, su voz goteando sarcasmo. Christie ha dicho que si Trump es el candidato, no votará por él. Aún así, con las encuestas que muestran que Christie es el candidato de 2024 más impopular entre los votantes republicanos, la pregunta existencial para su carrera es, ¿a quién apelará? La audiencia del martes, en el Instituto de Política de New Hampshire, parecía estar compuesta casi en su totalidad por votantes independientes. Los republicanos registrados eran difíciles de encontrar. Es un tipo muy capaz, dijo Paul R. Kefford y señor, un juez jubilado de Bedford, NH, sobre el exgobernador. Pero se mostró escéptico sobre las posibilidades de Christie en su partido. ¡Que viva Trump presidente 2024!